En otra información, aunque la delincuencia no entiende de pandemias en esta crisis sanitaria, sí han disminuido los delitos, sobre todo los de tipo patrimonial. Aquí en la Ciudad de México, en el segundo trimestre del año, 14 de los 16 delitos que analiza el Observatorio Ciudadano periódicamente disminuyeron respecto al año anterior. Los dos mayores descensos durante este periodo se dieron en el robo de transporte público, que disminuyó 74.9%, y en el robo a tan sedunte que bajó 59.8%.